Hola, el pululo que él era Vaya Pareja número dos Van a bailar dembow Ajá Vaya Vaya, vaya Vaya Pero, pululo, ¿usted alguna vez había escuchado dembow? Nunca Medicana, ¿alguna vez había escuchado dembow? Jamás Vaya, entonces, para que no sea tan injusto para ustedes Les vamos a pasar aquí a los maestros del dembow Los que anduvieron en Dominicana, por favor, pasen Princesa Reina Virreina Usted El Diablo Y la Nayeli Vaya Dele, dele Que ustedes lo que van a hacer los pasos de dembow Sócala, 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 sócala Vaya, miren Ustedes bailen dembow Aunque no sea dembow Vaya, aprendan, 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 aprendan Yo no creo Deja de decir que todo haces distintos los pasos esta es la mano, este es clásico este tiene que ser el hueso mira, esta es la de la pierna este es el hueso ese tiene que hacerlo suficientes, suficientes clases para él bueno, no importa hija, aquí de en vos es los pasos que van a hacer vaya, si? así de chiche está el sol vaya, entonces ahora si, Pululo y mexicana vean el vestuario de Pululo, todo un jovencito aquí ya no hay más, ya no hay más sombrero aquí es un jovenazo vaya, DJ por favor póngasela aquí ya no hay más, ya no hay más no hay más, ya no hay más ¡Gracias! 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 Vamos a ver Vamos a ver ¡Púbicos! ¡Gracias! Diablo, 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 diablo desgraciado, oxígeno, para Lulo, a Lulo, oxígeno, oxígeno, vaya, ajá, entonces, vamos a ver, ya ver, está sudando hija, vamos a ver qué les pareció a los bichitos, vamos a empezar con el más chiquitín, vamos a ver, vaya silencio por favor, vale, entonces, vamos a ver a usted bichito, le gustó el baile de dembow, si, si, le gustó, lo hicieron reír, si, si, ok, cree usted que iban bien con los pasos, con el ritmo que les tocó, no sé, no sabe, vaya, entonces, usted cree que lo hicieron mejor que la segunda, que la primer pareja, sí, ok, ¿qué calificación le va a dar usted a esta pareja de baile? A ver, vamos a ver, vamos chicos, un siete, ok, vamos a ver Jocelyn, ¿qué le pareció a usted esta pareja? Lo hizo bien, lo hizo bien, lo hizo bien, ¿usted cree que iba de acorde a lo que ustedes vieron de lo que es el dembow? Así como lo hicieron los que fueron a República Dominicana, ¿cree usted que no? No, ¿qué estaban bailando ellos para usted? La mente me parecía borracha, parecía borracha, ok, hizo su mejor intento. La pregunta del millón, ¿la hicieron reír? Sí. Sí. Ok. ¿Por qué nos hizo reír justo? Sacó los pasos prohibidos. Vaya, entonces, sí la hicieron reír, pero cree que andaban perdidos, y cree que lo hicieron a su manera? Sí, hicieron el mejor intento. Ajá, hicieron el mejor intento. Ajá, y viendo que el pobre Pululo casi se nos iba para otro mundo, ¿qué cree usted que merece de calificación a esta pareja? Un ocho, ok, ok, vaya, vamos a ver, Melissa, ¿qué le pareció a usted esta pareja? Este, estaban bien, pero bien mal, diría yo. Ni sé por qué le están dando siete, ocho, si eso no tiene nada de esa cosa. Fracaso. Un fracaso total. ¿Para la mexicana? No, hombre, imagínese Pululo y la mexicana, yo no le veía nada. Nada. No le ve futuro. No le ve, o sea que lo ve como al seco. ¿Cómo? Sin futuro. Sin futuro. No, yo ni sé qué es eso, ni me hicieron reír, nada. Nada, no le hicieron reír. Porque yo estaba aburrido. Ok. Se copiaron. Vaya. Entonces. A mí no me gustó. No le gustó. No. Vaya. ¿Qué calificación le va a dar entonces usted a ellos? Porque no hicieron el cuatro, el tres, el dos. ¿El cuatro K? No, el cero, el número. Ah, el número. Ah, el número. Le va a dar. Un cinco porque no hay cuatro. Un cinco porque no hay cuatro. Vaya. Vamos a ver por usted cómo la vio. En un resumen, ya no quiero quedar en cuatro K. Ya no quiere quedar en cuatro K. Ajá. Ajá. Vimos para ver cómo era el dembow y esos otros ritmos. Para ver si lo estaban haciendo bien. Y no creo que haya sido dembow. Ok. Y obviamente una hora, en una hora también comimos. Y eso no es suficiente tiempo. Pero sí pudieron haber esforzado. Se pudieron haber esforzado más buscando videos. Eh, pero sí me hicieron reír. Sí le hicieron reír. Sí, sí. Se esforzaron mucho, aunque no lo hicieron bien. Pero el esfuerzo cuenta. Ok. Ya me moría, papá. Y también, pues, Pululo dio su vida solo para que saliera bien. Y eso debe ser pagado. Ya dejaba el cuatro K. Un ocho. Ok. Va. Ya dejaba el cuatro K. Ya quedaba en cuatro K, Pululo. Ahí como está, ahí como está, ahí como está Chugar. Cuatro K. ¡Piajo! Vaya, entonces. Esa fue la pareja número dos.